Uno de los grandes aportes que hace a la ciencia el departamento de Santa Cruz es el Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado. Te invito a conocerlo hoy en Bolivia Presente. ¡Vamos! Estamos con Diori encargado del Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado para que nos cuente qué es este museo. Bueno, nos encontramos aquí. Y quiero darle la bienvenida al Canal 42 por visitar lo que es el Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado. En esta institución la que se encarga es de conservar lo que es la biodiversidad con la que cuenta nuestro país, Bolivia. Y vamos a poder encontrar en la sala de exhibición lo que son especímenes, lo que son mamíferos, también aves. Tenemos lo que son anfibios y reptiles. Y una área que se especializa en lo que son los fósiles, ¿no es cierto? Recibe el nombre de este naturalista cruceño gracias a la lucha por la madre tierra que hizo al horario de su trayectoria. No solamente por sus políticas medioambientales que propulsaron y gracias a sus trabajos, arduos proyectos, han hecho de que la universidad, póstumo a su muerte, haya puesto su nombre aquí a la institución. En la sala de exhibición una de las cosas que llama más la atención es este fósil gigantesco. ¿Qué es? Ahorita podemos observar acá que tenemos a nuestro lado lo que es el mastodonte sudamericano, que esta especie de mamíferos habitó hace 2,5 millones de años, al mismo tiempo cuando la raza humana empezaba a organizarse. Las diferentes especies de peces que tenemos acá habitan en diferentes ecosistemas que Bolivia cuenta con la mayor parte es lo que son los ríos de agua dulce, también tenemos lo que son los ríos amazónicos aquí. Aquí tenemos gran variedad de especies de lo que son insectos. En esta parte de acá vamos a poder encontrar lo que son los bosques de lo que es el oriente boliviano. En esta tratamos de mostrar lo que son las diferentes especies de madera y el uso que puede darse con este bien. ¡Gracias! 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 A minutos del centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encuentra un lugar donde vas a aprender mucho sobre ciencia y biodiversidad. El Museo de Historia Natural Noel Kemp Mercado que hoy pudiste disfrutar gracias a Bolivia Presente. ¡Gracias!